Hola amigos, nuevamente a Inés Critora desde mi jardín en Chacras de Coria, Mendoza, para contarles una pequeña reseña sobre Don Martín Gregorio de Alzaga Pérez, el marido de Felicitas. Don Martín fue un prominente comerciante y estanciero bonaerense que desde joven tuvo que exiliarse en Brasil por ser contrario a las ideologías rocistas. Una vez de regreso a Buenos Aires, se reunió con sus amigos, entre ellos Don Carlos Guerrero y Reisi, y quedó prendado de la belleza de Felicitas Guerrero, su hija mayor. Carlos y Martín pactaron una boda a la cual Felicitas se opuso porque era alrededor de 30 años menor que Don Martín y él, de todos modos, ejerció sus derechos. Recordemos que en aquella época todos los poderes estaban en manos de los hombres. Políticos, religiosos, sociales y los derechos incluso sobre la mujer, que estábamos desprotegidas en aquella época. Forzada a casarse con Don Martín, Felicitas, si bien nunca se resignó, cumplió con su papel de esposa. Y él con el tiempo se enamoró de ella porque encontró cualidades enormes en aquella niña que se convirtió con él en esposa, mujer y madre. Este es el génesis de Perdón por ser virtuosa, la vida de Felicitas Guerrero.